voy a saludar a toda la gente en mi próximo vídeo que vaya y dejo un comentario en el tema que está en la descripción con el hashtag por tu culpa así que ve a comentar además también voy a sortear otro mes de spotify premium los pasos para participar están aquí debajo en la descripción el día de hoy hablaremos sobre el mensaje de masi para un par de gente por la no aceptación de su material dentro de la escena argentina también hablaremos sobre jimmy fallum remix y sobre el mensaje de eco para la gente que le da importancia a personas como yao cabrera así que nada quédate hasta el final del vídeo para enterarte de todo me imagino que conocen el famoso freestyle de babi y litquila que se tiraron durante un stream de coscu que dice más o menos así la manteca la manteca la manteca la manteca la manteca la manteca la tostada este tema originalmente existe y se trata de una colaboración entre diamante ayala los zafiros y masi hace poco salió el remix oficial donde se sumó pablo chile obi one shot y neopistea hace muy poco masi por medio de instagram se mostró molesto por no recibir apoyo de cierta parte de la escena obviamente sabiendo que no tienen la obligación pero pudo haber tenido más aval por parte de sus colegas masi descargó su enojo también porque coscu no dio créditos no mencionó ni tampoco mostró una actitud positiva durante su reacción masi básicamente dice que tal vez no los quieren dejar crecer y por eso no los apoyan a continuación les dejo el vídeo para que ustedes mismos formulen su opinión gracias a toda la gente que comparte la manteca a la gente que la reacciona y que tira la buena gente que tira la mala al día de si están zarpados de giles porque una banda usaron la base la pista sabiendo que era de la manteca y ni siquiera no tiraron la buena en compartirlo ni nada yo no pido favores amigos pero nosotros no venimos de congreso venimos de la calle y acá se miren la cosa con actitudes así que a la gente que nos comparte y nos da gratitud y el aval la vamos a responder de la misma manera y a los que no lo vamos a acabar quebrando por gila amigos corta lo tenía que decir buena semana el que pone el pie se lo partimos papi sabe que pasa hacen todos los ganter y ven a un ganter y se asustan se hacen los guachos de la calle ven a un guacho de la calle de verdad y se agilan boludo para que sepan que yo no les sigo el jueguito eh viene que yo estoy haciendo mi propio juego estoy mirando todo amigo y sé que se les está cayendo la movie papi luego también lucho informó que jimmy phallum remix uno de los temas más esperados ya que contaremos con la participación de duki que hay cr o se retrasa ya que duki este 30 de abril sacará fortnite y lucho no quiere crear una competencia con su hermano así que bueno este remix sale días más tarde y el 30 el duko sale con su nuevo tema amigo jimmy phallum no se sube el 30 al final porque hablé con duki él tenía otro tema para sacar me dijo si quería sacarlo igual ese día por mi cumple le dije que no que no quería competir con él porque no da miedo y que se sube después en unos días luego por último eco salió a dar un mensaje por todo lo que está pasando ahora con la escena eco básicamente dice que la gente no está siguiendo la cultura todo el movimiento tal y como debería de ser eco descargó su enojo diciendo que hoy en día el público relaciona al trap con personas como yao cabrera que nada que ver con la movida eco dice que dejen de consumir toda la mierda que no aporta nada a la escena y que se enfoquen en lo que de verdad vale en nuevas propuestas nuevos artistas y todo para crecer también invito a la gente que tengan sus propios gustos que no porque a un artista o a x persona le guste un tema a ti te va a gustar ya que no es lo mismo me pongo a ver otros países donde se toma en serio el movimiento y la cultura y todo no sé tirándose entre raperos como yon toque con french montana gente con trayectoria y yo veo en mi país habla del trap y con qué está vinculado ahora con un pelotudo como yao cabrera en serio no entiendo cómo puede pasar esto y que el público esté más enfocado en yao cabrera capaz que en las propuestas audiovisuales con lo que los artistas están esforzando para lograr o todo lo que está pasando con el movimiento argentina y le dé lugar a una persona que no encaja y la verdad me da vergüenza que esté pasando eso con el público de mi país con con el movimiento no desperdiciemos el tiempo gente estúpida gente que lo único que busca es sumar un par de seguidores y nada y la mejor con con todo el mundo yo no quiero problemas con nadie dejen de consumir mierda y consuman la buena música que se genera en este país los buenos artistas que están saliendo y a pesar de haber tenido mi diferencia con mucho de la escena y de todo hay mucha gente talentosa no quiero que eso se echa a perder con pelotudeces o que a la gente le guste una canción porque tal reaccionó bien porque tal le gusta generen su propio gusto así que nada muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao